Y estoy seguro que esto nada más no me ha pasado a mí, esto le ha pasado mucho por ahí Y es el consuelo que me queda Por querer actualizarme, miren lo que me pasó, la broma que me llevé Razón tenían mis amigos que va a ser un campesino juruqueando en internet La culpa fue de mi novia que me pedía toda hora que fuera como ella es Me obligó a abrir un correo, Facebook, MyPay, un Twitter y hasta un BlackBerry compré Y hasta un BlackBerry compré para sentirme a su altura, cuantas cosas no inventé Cuatro meses en un cyber de día y de noche pasé, pero metiendo la pata al derecho y al revés Al derecho y al revés, cuando mis amigos vieron de que yo me actualicé Porque clavé una fotota y en el refil coloqué, soltero y sin compromiso busco novia donde esté Unas me decían, mi amor, yo te quiero conocer Me dijo una maracucha, muchacho que bien te ves Y así en la cárcel, mi amor, que me castigue la ley Que me castigue la ley Una tipa de Caracas, a Rúcio Moro invité Una gocha y una guara para la playa llevé De colo y de maracaibo, cuantas yo no me cuadré Cuantas yo no me cuadré Una meguera de Lorza, por el Facebook enamoré Me dijo, mire familia, por Dios alto, no me cree Que si Falcón fuera cerca, ahorita arrancaba a pie a verlo Ahorita arrancaba a pie, una modelo de Oriente Para una disco y pinté Mi novia se conectó, con ella un ratico hablé Me escribió, ¿qué harás ahora? Le respondí, no saldré De inmediato contestó Yo dije, se volvió loca, si piensa que le diré Bien perfumado en la noche, a ver, la chica arranqué Llegando a la discoteca, qué sorpresa me encontré La que estaba era mi novia Ahora sí me engatillé Me decía, mira Montuno, descarado, qué se cree Chateando de muro a muro, que ahí todo el mundo lo ve Yo tengo acceso a tu Facebook, porque la clave encontré ¿Me puedes explicar esto? Yo le dije, no lo sé De que yo me actualizara, la culpa la tiene usted No hay hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé El bendito pide, el fe, el clínico y el maíz Cuidado pues Hechos de la vida real Tuve que convertir esa pena en canción Y esto también le pasó al Gocho, por cierto A Juan Ahora viene lo mejor Como estamos en el siglo XXI y está la fiebre del Black Bear Los muchachos me hicieron comprar también uno Como todos mis amigos, colegas y compañeros Se compraron sus Black Bear y en el último modelo Todos los días me decían, ponte a la onda, veguero Ahí fue que yo decidí a vender un par de becerros A vender un par de becerros Hubieran visto la burla el día que me lo vendieron No conocía las funciones, decía aparato moderno El otro día fui a cantar en un parrando llanero Y como uno cuando recién compra el Black Bear Lo carga en la mano de pantallero para que le pidan el pin Así andaba yo Así andaba yo Con el Black Bear en la mano, andaba de pantallero Y me dijo una cifrena Yo le dije, pues, dame tu pin, obvio, sí, piebre. Yo sin saber qué era eso, lo que me estaba pidiendo, le dije, yo se lo doy si usted me lo da primero. Si usted me lo da primero, cuando me empezó a dictar, yo nada más dije, pues, apure, Lara Varinas, Falcón Zulia con 3-0. Yo anotando de mentiras, enredado en este teclero, me decía, no me ha llegado la solicitud coplero. Yo le dije, a mí tampoco me ha llegado nada nuevo. La muchacha dio la espalda con carcajada sonriendo, le contaba a sus amigos y unos panas me dijeron, ¿qué fue lo que te pasó con ese bombón tan bueno? Cuando yo les eché el cuento, se tiraban por el suelo, les pedí que me enseñaran, Y ahí aprendí, más o menos. Ahora sí les mando el pin. A la que me los pidieron, a María se los mandé, y ella no me puso pero. A Jessica y a Joana se los mandé de primero. Angélica con Gabriela de roquilla se pusieron, que si yo se los mandaba, me dan todo lo que quiero. Un parchito en estos días, cargaba mucho dinero, me dijo, si me lo mandas, te regalo pie, sombrero. Quien quiera que se lo mande, comuníqueme primero, al Tucusito 21, arroba, jocme, o al Facebook. Gracias, gracias Maracaibo, gracias, hasta una próxima oportunidad, gracias.